Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. El día de hoy les traigo el capítulo 1116 del manga al completo. Capítulo que es bastante interesante y espectacular. Al final déjame en los comentarios que te pareció este capítulo. Y recuerda dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas ningún video nuevo de One Piece. Comencemos. Capítulo 1116 titulado Conflicto En la portada seguimos con la mini historia de Yamato. El viaje por los templos de la chica Oni Yamato vol. 6 Otsuru me da medicina y dangos. La portada está bastante interesante y al fondo podemos ver a la chica que tiene el ratoncito que salvó Sanji cuando peleó contra Queen. También está el luchador de sumo Uramechi. Ahora de lleno con el capítulo. Continuamos con las reacciones alrededor del mundo ante las palabras de Vegapunk. La gente dice. ¿Quieres decir que el arma que hundió al mundo todavía está por ahí en alguna parte? ¿Cómo así que la guerra de las 800 años todavía continúa? ¿Cómo puede seguir si no hay nadie con vida? ¿Por qué nadie sabía sobre esa guerra? ¿Y por qué dice que continúa? En este momento Imu está caminando por la habitación de flores. Llega hasta una pared donde hay un cuadro que no se logra ver muy bien. Pero lo que se puede distinguir es que es una mujer muy parecida a Vivi. En Arabasta, Igaram con una cara muy triste está viendo los carteles de que Vivi está perdida. También en una habitación están velando la muerte del rey Cobra. Está Chaka y Belle. Vegapunk continúa. Yo debo disculparme profundamente. Pero quiero que quede claro que. Mi intención era crear una fuente de energía que llevara a la humanidad al futuro. Pero todavía está inconclusa. Ahora Vegapunk con una cara de alegría dice. La culminación de mi investigación era la Mother Flame. Finalmente llegamos a hacerla funcionar. Se los aseguro que algún día el mundo se moverá con esa energía. Sin embargo, una parte de esa llama me fue robada. Todo ha sido mi culpa. Desde las afueras de Eckhead. Los marines están sorprendidos. Porque los agentes del Cyperfall cayeron y están rodeados por las llamas. Ahora Stussy dice. Ha sido una gran sacudida. ¿Qué ocurrió Edison? Vaya susto. Todo está destruido. Parte del Labo Face y el sótano donde estaban los Zippy cayeron. ¿Qué quiere decir con que cayeron? Ya no seré capaz de enviar las Shimagumo a los Moiwara. Edison, quien está prácticamente destruido y en las últimas, le dice a Stussy. Otro peligroso Gorosei va hacia donde estás. Te lo ruego Stussy, huye. Stussy, con cara de tristeza, le dice a Edison. ¿Puedo liberar también a Kaku, Edison? Ya ha recibido su castigo. Me encargaré de que no vaya atrás los Moiwara. Edison le responde. Casi en sus últimas palabras. Me imaginé que me pedirías algo así, Stussy. La culpa ha sido mía. Perdóname. Hice que traicionaras a tus amigos. Pero sé que en el fondo los aprecias. Aún así, ambos lucharon por salvarme. Sé que eres leal. Ese conflicto que tienes es la prueba de que eres humana, Stussy. Eres libre de hacer lo que quieras. Solo asegúrate de sobrevivir. Stussy, con cara de felicidad, le dice bien. Vegapunk continúa sus palabras mientras vemos el reino Kamavaka con la joven que salvaron de Lulusia. La de la mini historia de Ace. Aproximadamente dos semanas después del robo de la llama, El cielo sobre el reino de Lulusia brilló intensamente. Me informaron que ese reino desapareció sin dejar rastro. Además de eso, se dio un terremoto a nivel mundial. Como científico, no me enorgullezco de ser el culpable de que haya pasado. Ningún combustible tiene tanta energía como la Mother Flame. La llama que creé activó una de las armas ancestrales. La chica de la mini historia de Ace se impacta y comienza a llorar. Por otra parte, el rey Elisabelo II no se lo cree. Diciendo, ¿Cómo que Lulusia desapareció? No lo sabíamos. Y manda a que averigüe en su estado. Vegapunk de rodillas y con su cabeza contra el suelo, dice. No tengo idea de quién lo haya hecho, pero... Está todo muy claro. He sido cómplice en un acto que acabó con muchas vidas. Siento gran culpa por lo que ha pasado. Les pido que me perdonen. He podido comprobar que fue artificial. Ese desastre provocado por el hombre. Algunos de los que están viendo la transmisión dicen, Vegapunk, no ha sido tu culpa. Momonosky y Kinemon están impactados. Diciendo, ¿Qué? No me digas que ha sido Plutón. Y Kinemon hace callar a Momo. Mientras vemos la cara de Crocodile, Vegapunk dice. Existieron tres armas ancestrales en el pasado. La intención de Joy Boy era transmitir las armas a las generaciones futuras. ¿Por qué haría tal cosa? Sigo sin entenderlo. ¿Quién era el malo y quién era el bueno? Shirahoshi y los demás Giyujin están impactados. Sengoku y Zuru también están escuchando las palabras de Vegapunk. Sengoku está tan nervioso que no para de comer. Vegapunk continúa. Llegará el momento en que sea revelado. Les advierto que persiste el peligro de que el mundo se hunda de nuevo. El siglo vacío está lleno de misterios. Sin embargo, existe gente que sabe todo lo que sucedió ahí. A Kainu está hecho una furia. Diciendo. Entonces, ¿piensas contarlo todo Vegapunk? Y Vegapunk dice. Respecto a las palabras de que existe gente de que sabe todo lo que sucedió ahí. Esa gente son. La tripulación del Rey Pirata. ¿Cómo? ¿Unos piratas? En los cabos gemelos está Laboon de fondo y Crocus. Con una cara de molestia. Más gente alrededor del mundo dice. ¿Por qué esos piratas saben los secretos del mundo? Deben estar en grave peligro. Ahora York está sorprendida por algo. Espera un minuto. Es extraño que lo sepa Estela. ¿Cómo puede saber que robé la Motherflame? No hay manera que lo haya sabido. Porque desactivé la sincronización. Lo sé. Porque es malo mintiendo y actuando. ¿Era real su sorpresa? York recuerda el momento en el que Vegapunk la descubrió. Y Vegapunk le dijo. York, ¿así que todo esto es obra tuya? Por lo que York no entiende nada. ¿Cómo se enteró de lo que sucedió en Lulusia? ¿Alguien se lo dijo? ¿Cómo fue? Los tiempos no coinciden. ¿Sabía lo que planeaba el gobierno? Quiere decir que estaba preparado. Entonces, ocultar el Haichinden de Enmuchi no es tan simple como creí. Sorprendentemente, Jupiter, en su forma de gusano, está absorbiendo a los miembros del Cyperpol que cayeron. York se comunica con el Gorosei. Y les informa que ya sabe dónde está el Haichinden de Enmuchi. ¿Estás segura? Sí, ¿olvidan que también soy Vegapunk? El Haichinden de Enmuchi está en el Fabio Face. El gigante de hierro lo está protegiendo. Y vemos como el gigante está caminando por entre las llamas y la destrucción sin recibir daño. Vegapunk sigue contando. ¿Por qué ellos saben toda la historia? ¿Por qué desaparecieron sin decírselo a nadie? ¿Por qué no hicieron nada? Y nos vamos al archipiélago Shabondi. Chucky estaba golpeando a un pirata. Y le habla a Rayleigh. Diciéndole, ha bebido mucho. Es extraño que se haya desmayado. Y Rayleigh le responde. Ya soy un viejo. Estás hablando demasiado, Vegapunk. Un viejo como tú. Qué idiota. No debería quitarle las ganas de vivir a los jóvenes. Lo dice mientras está con la cabeza apoyada en la barra del bar. Ahora Rayleigh apoya el vaso en la mesa. Y con una sonrisa dice. Ellos deben divertirse. ¿No lo crees, Roger? Fin. Y con las palabras del narrador diciendo. Aquellos que conocen la verdad. Simplemente se ríen. Es como termina este gran capítulo. Y tenemos la mala noticia. De que la próxima semana no hay capítulo. Y dime Nakama. ¿Qué te ha parecido este capitulazo? Pareciera solo un capítulo de transición. Pero solo por las palabras de Vegapunk hacia el mundo. Lo hace un capítulo increíble. De a poco la gente se va enterando de los secretos que oculta el gobierno. ¿Y qué decir del final? Esas palabras de Rayleigh. ¿Y por qué se está riendo? Y nos deja con la pregunta más grande de todas. ¿Por qué se está riendo? Al igual que cuando llegaron a Laugh Tale. ¿Qué es lo que oculta el siglo vacío? ¿Qué es lo que oculta la historia de Joy Boy? Sin duda cuando se nos revele ese momento. Será lo más épico de One Piece. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video. Recuerda dejar tu like. Suscribirte. Y activar la campanita. Que me estarías ayudando un montón. Gracias si llegaste al final. Un saludo Nakama. Y nos vemos en la próxima. Gracias.